La Secretaría de Salud de Bogotá informó que en la noche del pasado 2 de marzo, un vehículo del operador logístico contratado para el proceso de vacunación fue asaltado en el barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, cuando salía de una de las bodegas. Los asaltantes hurtaron el vehículo, el cual tenía 12 cajas térmicas para transporte de vacunas. Sin embargo, ninguna contenía vacunas. Las personas del equipo de logística, víctima del robo, fueron agredidas por los asaltantes, pero afortunadamente se encuentran bien, informó la entidad. Las autoridades ya abrieron una investigación para determinar los móviles y responsables del asalto que impacta directamente en el plan de vacunación de la capital de la República. De acuerdo con los responsables de la seguridad del vehículo, el camión no se encontraba escoltado, pues ya había terminado su recorrido y su conductor se disponía a guardar el vehículo. Luego de este incidente, el Gobierno Nacional, a través de la vocería del ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que reforzará los dispositivos de seguridad para la vacunación. El funcionario informó que instruyó al director de la Policía Nacional, Mayor General Jorge Luis Vargas, para que investigue lo ocurrido con el vehículo, así como refuerce la seguridad para la logística del Plan Nacional de Vacunación. Sin tregua garantizamos la salud pública y la seguridad de los colombianos, señaló Molano en su cuenta de Twitter. Así, este se convirtió en el primer acto delictivo perpetrado contra el sistema logístico del Plan Nacional de Vacunación en Colombia.